Yo es un picadito y me he ido, a mí me gusta la velocidad, y ya lo vicky que está, no es suave. Ajá, condenado, ¿y si usted se me pate todos los dientes? No, tío, yo estoy descansando, ¿eh? ¿Descansando? ¿Usted cree que yo no lo ve? ¿Y qué te quiere, tío? Se hace que yo descansé. No, mi hija, dale tres soplapotes y dígame si usted tiene tarea. Bueno, tío, hay un problema. Explíqueme cuál problema, condenado. Bueno, tío, que cuareno se me quedaron de la amiguita mía, anteriormente. ¡Ay, es lo que usted va a hacer! ¡Usted va a buscarse cuareno a 100.15! ¡Hero rápido! Tío, ¿me voy corriendo o caminando? ¡Andenado! ¡Corriendo! ¿Corriendo a aruro o corriendo y paso? ¿Usted quiere que le diga? ¡No está bien, tío! ¡No te había ido, no! ¡Que te rí bajo el pie! Pero, espérate, ¿y por qué yo le dije, tío, que cuareno está hablando de mi amiguita? ¡Si está en la casa! ¡Ay, mamá! ¡Yo mejor ir! Pero, espérate, como yo soy inteligente, digo, que hay uno prestado. Pero, espérate, yo ni sé para dónde cuareno a mi amiguita llego ahí. Yo me voy a seguir loca y me voy a jugar ahí para allí. Pero, espérate, ¿y qué fue que me pititió? ¡Yale! ¡Es un pajarito! ¡Y se parece a mí! ¡Mira qué bonito! ¡Pera, espérate! Yo le tengo miedo. Llego ahí suavecito, suavecito. ¡Ay, mamacita! ¡Qué cosita más bonita! ¿Cuál era? Me voy a llevar un boicillo. ¡Yale! ¡Amiguita, espérame! ¡Espérame, pajarito! ¡Yale! ¡Ese pajarito se sigo! ¡Ese es el alto! ¡Vámonos, rápido! ¡Yale! ¡Ese es el alto! ¡Pero, espérate! ¿Y dónde está el pajarito, ese? Oye, que ahora yo no lo veo. ¡Déjame ver! Me siento como que está el cejito por aquí. ¿A dónde será que te habrá metido? ¡Pero, pero, pero, espérate! ¡Déjalo que yo salgo ahí!